Muy bien, aquí en las mañanas bacanas, hora de hablar con nuestro invitado del día, él es Isnardo Campos de Car Center, Aguachica, que nos viene a contar de esos elementos que nos ayudan mucho para la protección y la seguridad de nuestros vehículos, Andreina. Claro, la verdad es que estoy impresionada la gama de productos que estamos viendo aquí en pantalla, pero me comentaban que este no es solamente completo, sino que obviamente hay otros productos también para nuestros vehículos, tanto vehículos, pues solamente de carros, como motocicletas. Bienvenido Isnardo y pues hablemos de esta gama de productos que tenemos aquí en la mañana bacanas. Muchas gracias, me siento agradecido primeramente con Dios por estar acá y con ustedes por haberme invitado al programa. En esta mañana pues traemos algunos accesorios como son elementos de seguridad como alarmas, GPS, sensores de seguridad, cámaras de reversa, ¿sí? Para el mejoramiento de seguridad de nuestro vehículo o moto. Claro, pero antes de que nos detalle los productos, Isnardo, hablemos de Car Center, de esta empresa que tiene además dos puntos aquí en Aguachica, ¿qué podemos encontrar ahí? Y cómo nació incluso esto, ¿no? Ok, sí, esta idea nació, yo soy de Bucaramanga, vine a Aguachica a hacer un trabajo, me enamoré de Aguachica y me quedé acá. ¿Se enamoró? ¿Se enamoró o lo enamoraron? Me enamoré de Aguachica. Ah, bueno, ok, ok, ok. Me enamoré, ah, claro, no, aclaré. Sí, y empezamos con esta idea, empecé con esta idea, con la ayuda de Dios. ¿Sos era distribuidor? Éramos, veníamos a vender acá. Claro, los productos. Veníamos a ofrecer aquí equipos y eso, pero en vista de que casi acá no había elementos, aquí no había como almacenes, pues decidimos empezar la idea. O sea, la gente se les acerca y les decía, no, pero es que necesitamos aquí, porque para tenerlo a la mano, que ustedes no lo instalen y todo. Sí, me imagino la gente. Sí, esa era la idea, tenernos acá. Entonces, empezamos este proyecto y, pues, en esta mañana venimos a indicarles, a mostrarles cómo ha sido la evolución de CarCenter y Vipercar acá en Aguachica, Cesar. ¿Cuánto tiene CarCenter, Isabel, aquí ya? Tenemos acá en Aguachica un tiempo más o menos como de ocho años. Ah, sí. Sí, señor. Los conozco ahora por mi Telecanal 20, en serio. Ah, y han ido, tienen dos puntos, ¿no? Sí, señor. Uno está ubicado sobre la calle Quinta, con carrera 28, en seguida de la Bomba de Aitona. Sí, ahí ha ido, ajá. Que es súper conocido. ¿Y el otro es? Es el inicial, ese es el punto que iniciamos nosotros. Y el otro es sobre la carrera 19, 1.38, que estamos ahí hace dos años, iniciamos ahí. Y, pues, ahí estamos ahorita enfocados con ese local. Pues, como es un punto más comercial, más vehicular, pues, estamos ahí. Pero, bueno, espectacular, Isnardo. Y déjenme felicitarlo porque sacar de la gente, pues, una empresa, decir, voy a apostar, iniciar, emprender. Y creer en Aguachica no es nada fácil, pero yo me imagino que arrancar difícil, pero ahora que están posicionados, pues, obviamente la gente ha dado su respuesta. O sea, hablemos de esos productos y yo le comento que uno que yo creo que le arregla la vida a cualquier conductor de carro es el tema de los sensores de, ¿cómo se llama eso? De reversa. Sensores de reversa. Esos, digamos, son los productos machete, como dicen en el día, ¿no? Sí, señor. Salen. Esos son los BUN, el producto BUN que tenemos, el producto que más nos piden. Este es el sensor de reversa. Sí, vienen cuatro sensores, los cuales nos indican a una distancia de un metro ochenta, empiezan a sensarnos cada vez que estamos retrocediendo, nos empiezan a sensar qué distancia tenemos un obstáculo. Este es con el ruidito. Sí, señor. Cuando va llegando al obstáculo, se aumenta la frecuencia. Y ya sabemos que el obstáculo está ahí. Aparte de eso, pues tenemos un indicador visual, ¿sí? Que nos va mostrando, que nos muestra, que nos indica a qué distancia estamos del obstáculo. Cuando tenga carro, ¿no? A qué distancia está el obstáculo. Entonces, ahí nos empieza a marcar. Y eso, por ejemplo... ¿Los carros no vienen con eso? No, 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 no. Hay unos full equipo que traen, pero... Ok, sí. Pero lo que le iba a preguntar era, exacto, ¿eso se le puede instalar a cualquier vehículo? Esto es para cualquier clase de vehículo, sea camioneta, sea automóvil, ¿sí? Se le instalan, no tiene ninguna complejidad, no tiene ningún daño, la parte eléctrica original del vehículo, no presenta ninguna parte. Sí, porque hay gente que... Se le instalan los sensores en la defensa y listo, ¿no? Sí, señor, son... ¿Adelante y atrás? No, no, atrás. Y hay un sistema que también viene para adelante. Ah, ok. Sí, para los nuevos, ¿sí? Hay un sistema nuevo que viene también dos sensores adelante y dos sensores atrás. Pues también para indicarnos los puntos sigos adelante. Y adicional puede llevar la cámara también. Y adicional puede llevar también la cámara, que también la tenemos acá. Cámara de reverso, ¿verdad? Sí, obviamente. No, yo creo que el combo es así. Los sensores y la cámara. Sí, pero es que si no quiere, que le instala los sensores y listo. O de pronto va una semana por los sensores y después dice, no, la cámara toca. Ah, mire, esa es la camarita, sí, claro. Sí, señor. Esa es la cámara. Esa es la que nos manda una señal de video hacia el vehículo. Dependiendo si el vehículo tiene pantalla o no, pues nosotros también le asesoramos para una pantalla o le vendemos la pantalla. También vendemos el combo para que el cliente no tenga que preocuparse. Y ahora, sin pantalla, ¿qué hago? Bueno, pues nosotros le damos la solución. Bueno, muy bien, mire. Me gusta, me gusta este producto. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos nos va a contar el tema de los GPS que han ayudado a recuperar muchísimas motocicletas. Esas que se ayudan ahorrando aquí en Aguachita. Así que pendientes que ya continuamos. Yo sigo aquí escuchando, organizando, para que nos empapemos un poco más de la importancia de estos elementos que son ayuda para nuestra seguridad, ayuda también para nuestro bolsillo, porque si a uno le roban una motocicleta, mejor dicho, lo dejan varado. Así que, Donizando, pues hablemos de ese importante producto que tienen ustedes ahí, que también es producto estrella y se trata del GPS para motocicletas. Ok. Mira, este producto es el equipo que va instalado en la motocicleta o en el vehículo. Como les comentaba ahora, cada instalación se hace de forma totalmente independiente y personalizada. ¿Sí? Para cada moto o cada vehículo, ¿sí? Nunca van en el mismo lugar de instalación. ¡Ojo, señores! Sí, para decir que de pronto, no, es que ustedes siempre lo instalan en un lugar y lo van a encontrar ahí. No, nunca. Siempre se va a hacer una instalación independiente en cada moto o en cada vehículo. Sí, lo importante es que la moto tenga en buen estado su instalación eléctrica, ¿no? Es lo fundamental. Y su batería. Lo fundamental es que... Ah, ¿es una revisión de la motocicleta primera? Sí, hay que hacer un chequeo, se hace un chequeo previo, se mira en qué condiciones está la batería, la parte eléctrica, ¿sí? Y luego se sigue a la instalación. Bueno, ¿cómo es el proceso para que la gente tenga claridad? Yo quiero instalar, compro una motocicleta, quiero también acceder a ese producto, hay que pagar una membresía para que tengamos claridad? Porque de pronto dicen, no, quiero el producto más la instalación, pero tengo que cancelar una membresía y que tengamos claridad sobre eso y no van a decir, no, pues yo no sabía. Ok. El producto inicialmente tiene un valor, ¿sí? En el cual incluye el primer año de la plataforma. La plataforma es el sistema donde vamos a poder visualizar la motocicleta o el vehículo o el carro. ¿Del celular? Del celular, sí. En ese momento, en el momento de la instalación, el primer pago cubre ese primer año y cubre seis meses de datos, que es el que incluye la SINCAR, porque estos equipos tienen una SINCAR, la cual nos está generando una señal hacia las antenas para hacer la triangulación de la ubicación del vehículo. Me gustaría preguntarle algo a la que me habló de la zona rural. O sea, ¿puede llegar hasta lo más remoto o no? Sí, ahorita estamos trabajando con algunas empresas de telefonía para manejar unas SINCARES que se llaman SINCARES de datos verticales internacionales, ¿sí? La cual nos va a incluir una cobertura muchísimo mayor, ¿sí? A nivel nacional, sobre todo en las zonas rurales. Bien, chévere. O sea, estos GPS eran los que antiguamente le llamaban el famoso Low Jack, ¿verdad? Hay mucha gente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, no. ¿No? Low Jack, el cazador. Claro, el cazador. Esa era la empresa que existía hace muchos años. Pero hay que decirlo, don Isabel, es algo que como ha aumentado el tema de inseguridad, ya la gente, pues, obviamente, la percepción de seguridad ha bajado bastante. Y ya a uno esperar a que le recuperen la motocicleta o a que le llamen y le digan, la tengo secuestrada. O sea, ya uno prefiere. Y esto es una acción muy viable. Sí, y queda claro, él lo dijo, ¿no? Ese GPS no se le puede instalar a los novios ni a los maridos. Nada, nada. Cuanto diera, cuanto diera por instalarle a uno. La frase cuando juega Colombia es esta noche, ¿cómo es? ¿Cómo es que decía el locutor? No lo sé. Esta noche que no me esperen en la casa. Ah, no, esta noche a más de uno no me esperan. Esta noche que no me esperen en la casa. Si gana Colombia, celebramos. Y si pierde, ay, qué guayabo, también celebramos. También celebramos como hoy en Colombia. Vamos a ganar. Y también en Car Center, Isnardo, el tema de luces LED y todo eso, todos esos accesorios, ¿no? Todos esos accesorios, sí. Aparte, Oscar, aparte de los GPS, pues, manejamos otros sistemas de seguridad, por ejemplo, como son alarmas, como son sistemas de bloqueo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no quiero el GPS porque, por alguna situación, no les alcanza la parte económica o, en fin. Tenemos un sistema que es un inmovilizador, ¿sí? Que no necesita, no necesita mucha instalación y es un sensor que tan pronto te alejes de la moto, la moto o el vehículo se apaga o el carro se apaga. ¡Ah, ya! Sí, sin necesidad de oprimir ningún botón, sin necesidad de hacer llamadas, sin necesidad de mandar mensajes, simplemente con alejarse del vehículo, inmediatamente el vehículo a 100 metros se apaga y queda bloqueado. Ni para adelante, ni para atrás. Ni para adelante, ni para atrás. También, ¿cómo es que le bailamos el indio a los ladrones? A los ladrones, sí. Sí, porque anteriormente los sistemas, mire cómo va mejorando, ¿no? Anteriormente usted tenía que activarlo. Si iba, usted tenía que, usted era el que apagaba la moto de lejos. Ajá. Y había unos que uno incluso encendía la moto con el botoncito, ¿todavía están? Sí, señor, todavía lo manejamos, todavía este ha sido una mejora en el producto y es que incluye el inmovilizador. Esta alarma hace todo lo mismo, ¿sí? Enciende la moto, apaga la moto y aparte de eso tiene el inmovilizador incluido ahí. Tan pronto te alejas del vehículo, se apaga automáticamente. ¡Qué chévere! Claro, me parece. Oiga, lo felicito porque es verdad, antes la gente tenía que viajar a otras ciudades. O pedir, no, ve, vaya hasta la ciudad de Bucarabang. ¿Y qué promociones tiene para este mes? Y porque viene además esta temporada que hay que cuidar bastante los carritos y la moto. Le cuento yo. Estamos armando una promoción, Oscar, para que este mes, el mes de diciembre, donde también se viene la época, es malo decirlo, pero también los ladrones. Sí, claro. Los amigos de lo ajeno se alistan. Esto, tenemos promociones para que instalen sus sistemas de seguridad en cuanto a GPS, sistemas de bloqueo, alarmas. En fin, tenemos desde lo más básico, sí, desde lo más básico hasta lo más complicado que es el GPS y tenemos varios descuentos. Bueno, ahí sabemos, recordemos las direcciones. Todo compren la moto, lleven el glicer en el sistema. Porque, realmente, después uno no lo hace. Pero, en cambio, nuevecita, más fácil, de una vez le instalan eso, queda chévere, queda bien, queda original. Queda como un lulito. Y, Nardo, pues, muchas gracias por acompañarnos y esperamos más novedades. Esperamos que al equipo de Mite Canal 20 nos hagan buenos descuentos. Los esperamos a ustedes. Ya comprometí aquí. Claro que sí. Allá los esperamos a ustedes y al público en general para que nos visite. Aparte de eso, pues, como les comentaba también, nosotros también los podemos asesorar, les podemos indicar qué productos son los que le conviene para su vehículo. Bueno, y para despedirse, ¿su marcador hoy Colombia-Brasil? 2-1. ¿Ganando? Colombia. ¡Eh, Dios! Ok. ¿A ti es difícil? No, la tenemos. No, sí es difícil. Es difícil. Yo también dije 2-1 ganando Colombia. Pero no, imposible. No, 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 claro que no. Vamos con toda lucha. Pero bueno. Estás imposible. O sea, eso es uno, uno, si Colombia empata, uno se siente con Brasil. Si le gana, imagínate, eso, pólvora y todo. Pólvora, pólvora. Bueno, ustedes quédense conectados. Muchas gracias a Ignardo Campos de Car Center. Ya regresamos con más contenido aquí a las mañanas bacanas.